Saladita. Sí, sí. No te argo. ¿Ustedes sabíais lo que había detrás de esa puerta? ¿No era más sensato haber abierto tirando una bomba o algo de eso? Los voy a dejar en esta perspectiva, sin overlay, sin cámara. Ya que es un juego que en primera persona hay que premiar por la inmersibilidad, ¿vale? Guau, la nocturna. ¿Va a ir con escudo o va a ir con todas las cosas? Yo llevo escudo también. Guau, lleva escudo también. Guau, la nocturna. Voy, voy. ¿Dará tiempo? 90 segundos. Derecha, derecha. Por ahí para adentro. Para el fondo, a la derecha. ¡Está sopli! En el armario ese. Pero que te digo, a la TV. ¡Ah, no, no! Chío, 5 de 5, añore, empieza la cruzada de los swaps. 7, 8, 5, 4. ¿Por qué vemos a 4 en la mano? Yo veo uno. Yo voy en un coche solo, ¿vale? No sé. Castigado. Pero es que había hueco. Ahí al lado del Zalati cabe uno. Sí, pero ya olería peinte porque somos mucha gente. Tantos tíos aquí en bosque nada, ¿vos tú qué? Claro. Yo soy negro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, pero tú eres pelirrobo. Tienes que blindarte tanto, Zalati. Chavales, una única puerta. Vamos a unirnos aquí. ¿Hay alguien? O no hay que ni nadie. O vámonos. O vámonos. Métele, métele ahí a sopla. Se ve. Se ve la cámara, vamos. De un móvil. Sí, claro. Guardarse, la visión nocturna a la N. Ahí estamos, y agacharse chavales. Usarme a mí de cobertura, acabo con el escudito. Puerta a la izquierda. Aquí hay una barra. Puerta a la derecha. Tiro pegado. ¿Puedes mirar debajo de esta puerta, Álvaro? Sí. No hay gente detrás, eh. ¿Hay gente allí, Raúl? Eh, sí, me han pegado cuatro o cinco tiros para el escudo. No me han hecho nada, tranquilo. Tranquilo. Vale, estas no quedas. Espérate. Allí nos ha quedado una puerta. Sí, atrás a la izquierda. Vale. Vale, ahí lo tengo. Vale, vale. Te pongo el peso yo aquí. Puso el escudo. Me curma lao. Que se de allí porque no agachas. Señora, hace un bote en el suelo le pego tremendo tiro en la rodilla, eh. Esa es. Cuidado, cuidado. Al fondo se abre la puerta, eh. Míralo. Al suelo. Vale. Malchate hombre. Te vas a jugar a la vida. Qué gana de llevarte un tío. Joder. Aquí hay una escalera pa' subir, jajaja. Una puerta abajo y una escalera para subir. Mira por la puerta, Álvaro, ¿puedes? Esta puerta es de aquí, Álvaro. Mira por debajo. Esto es la calle, ¿eh? Ah, vale. Esto vamos para arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Juana, está muerto, está muerto. Sí, se atragantaba. Eh, hay otro, hay otro ahí. Está ahí, está ahí. Tenía un cusillo, era desgraciado. Sí. Esto por la izquierda. Vale, tengo uno. ¿No? Estoy detrás tuyo, Juan. Eh, eh, ese copio sale corriendo. ¿Qué haces? Jugando a mi colega. Venga para el suelo. Ponlele las esposas. Venga para el suelo. Venga para el suelo. Venga para el suelo. ¡Venga para el suelo! ¡Venga para el suelo! ¡RIC! ¡Venga para el suelo! ¡Nosiciativa! ¿La 2015 están en directo? ¡No he�ano a la primera! ¡Venga para la primera. ¡Venga para la primera! ¡Mega asistente de hasta! ¡Venga para la primera, está cerca! ¡Venga para el suelo! ¡Venga para la primera! ¡Venga para la segunda! ¡Venga la segunda. ¡Venga para la segunda! ¿Venga! Muy bien. ¡Venga, muy bien. No sé si yo... Tened cuidado, hay alguien que está yendo para allá corriendo, tío. No sé si lo ha matado en la cosa. Creo que no. No parece que no. No, creo que no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No se puede. No se puede. ¡Los manos! ¡Los manos! Vale, hemos fallado de arrestar a los pechosos. Me cago en su madre. Como me ha cogido. Esto me ha matado de mirada, pero vamos. ¡Cállate de mirada! ¡Cállate de entrada! ¡Cállate de entrada! ¡Cállate de entrada! ¡Cállate de entrada! ¡Oh! No, no lo ha cogido. ¡Cállate de entrada! ¡Los manos! ¡No! ¡No te lo tengo! ¡Le he vuelto a ponerle la esposa y me ha atacado! Si hay un poco de cohetas ahí Vale, ya han caído todos los malos, vale, no hay más malos Ah, mira, ya hemos terminado, perfecto O sea, pues las hemos hecho rapidito, eh Si, 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 hacemos unos putos maquinas La verdad, la verdad, hasta los nuestros Tienen trabajo en equipo, hemos fallado Que no hemos restado ningún sospechoso Si, a uno, a uno, pero ahora Tenían que hacer cinco Eso nos resta puntos Pero ir a una E, no está mal Bueno, no está mal A equiparse, señores Es que con la granada de K En verdad es lo fácil para detener a los terroristas Si Como tantos cientos, te acercas, le pones la esposa Y a tomar por culo Ya no tiene que saltarte de darle la F Para que tienen el arma, ni nada de eso Pero voy a quitar el taser, tío El taser también es buena, eh Para eso No lo uso nunca, tío Otra vez, es todo lo negro blanca, biche ¿Eh? Otra vez, es un mal mandazo Todo lo negro blanca Tío, biche Pero lo tienen que hacer por algo, igual No queréis venir conmigo, ¿no, biche? Vale, vale Estamos concentrados Famos lo que famos, hermano Tarda ahí que te están viendo Mira, ahí está gente, chavales ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está gente? ¿Quién está gente? Que eres policía y todo Mira, mira No se me... ¿Tú ha entrado adentro a recoger a los malos? Eh, vámonos, vámonos Que somos policías, en verdad Cuando alza lo harás tú Ah, bueno ¿Dónde estás? Guao ya ha entrado y ha despejado la mitad de la primera caza, ¿eh? Si, si, si Bueno, Guao ya está acostado Si, si, es por ahí, Guao Eso es el patio Tener cuidado, que aquí hay izquierda y derecha, ¿eh? Vamos para la derecha primero Tener en cuenta que en las cazas hay cosas que se pueden coger que dan punto, ¿eh? Guao está disparando ya a civiles No, 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 es un nota Pongo activo, activo, activado A, 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 a ¿Por qué no escudo yo de la cara? A ver, voy 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 Cubrirme, cubrirme, cubrirme Cubrirme, cubrirme Pondes la pierna, se vale El nota está aquí zosho zando, podéis pasarla Allí al lejo hay uno Hay un nota allí donde estoy apuntando yo con el enlace, vale Está detrás la vez a... murallito. De la chapa esa blanquita. Si, detrás yo. Pues espérate. Cuando me digáis avanzo. Cárate de granada. Vale, voy. Avanzamos. Cuidado, cuidao. La F3 será para parar la hemorraia. ¿A lo que? Por donde te quedan árboles. Vale, que buena. Hay otro por aquí, que no lo he visto. Avanza, avanza. Mira, ahí hay otro. Quiero granada. Voy. Vamos a caer. Asegurarse de ir recogiendo a lotos y demás, que después es una locura. Ah, ah. Eh, detrás, detrás, detrás. El Flecky. A los tíos, Flecky. Por detrás me estaban pegando tiros. El que estaban torturando aquí. El que estaban torturando, vale. Este es el principal, digamos. El que estaban torturando aquí. El que estaban torturando aquí. Falta rescatar a los civiles y matar a los que hayan por ahí con pistola. ¿Es el tíos, Raúl? ¿Es el tíos? Estoy con el guau, estoy con el guau. Tranquilo, tranquilo. Estoy con el guau. Esto es el primero, guau. Raúl se le está liando las cosas, ¿eh? Me van a dejar a toque ir, pero... Aguantame, aguantame. No va... Me han batido Venid para acá! ¿Dónde está Raoul? Saliendo de la caza que estábamos nosotros, guau, por ahí a la izquierda Justo a la izquierda de esa valla ¿Tú lo escuchas? ¿Tú lo escuchas? ¿De dónde vienen los títulos? Los tiros siguen por aquí Está ahí, está ahí Me ha dejado calentito Tira granada, tira granada, tira granada Me ha reventado, eh Tira por ahí Tira una de acá adentro Tira por ahí Ahí están tosiendo, vámonos ¡Hands up! ¡Hands on your hands, move! ¡Hands up, do it now! ¡Hands up, do it now! ¡Yo! Detrás, detrás... detrás del coche detrás del coche Detrás del coche detrás del coche, detrás del coche, tiene cuidado Salati ahí enfrente a la izquierda ¡Chau! ¡Que quay! ¡Que quay! ¡Que quay, quay! ¡Que quay, quay! ¡Que quay, 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 quay! Eh... Salati... para hacer tiro una granada para allá. Raúl está muerto, Álvaro está muerto y el guano también. Yo granada. Espérate, ¿cómo saco la arma secundaria tío? Con el número 5. Tío, 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 métete para dentro, métete para dentro. ¿Dónde está el nota? Desde aquí, en la esquina de la casa, en verdad. Ahora se tiene que meter dentro de la casa. Está ahí, está ahí ¿Dónde? Está ahí, justo dentro de la esquina Está agachado, está agachado Uno por fuera Está agachado Ahí está ¡Vuelve, vuelve! Lo ha matado, lo ha matado Todo queda a esta puerta, a la izquierda ¿Y el arma de este? Tío de puta ¿Pongo explosivos? ¿O abrimos normal? Pero que... Por la ventana no se ve nadie Ponle el explosivo acá Deja ¡Vamos! ¡Eres puedes! Ah, dejame ¡Dime, viernes! ¡Dime, viernes! ¡Police, salga! Por favor, no tenemos nada de esto. ¿Estás escuchando? Mira, ¿vamos a terminar? ¡Ojo! ¡Cipulio de los enemigos! ¡TALK 2ELEMENT! ¡Copie la entrada de la entrada, notificando a los traders! ¡Listo, llérenme! ¡Listo, llérenme! ¡TALK 2ELEMENT! ¡Excelente trabajo para la entrada de la entrada! ¡Reportan a la entrada de la entrada! ¡Y ya! ¡Los niños, ¿no? ¿Yo o no? ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡Hemos reportado a uno de los... Tenemos ahí dos penalizaciones por... ¡Que yo! ¡Una vez! ¡Una vez, señores! ¡Una vez, señores! ¡Está a otro nivel ya, eh! ¡Es que está a otro nivel! ¡Y ya! ¡Una vez, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Una vez, ya! Gracias por ver el video.